Muy buenas a todos y bienvenidos por fin al primer video reseñando los volúmenes de Overlord de Panini Manga Nobles. El día de hoy vamos a reseñar el volumen 1 llamado El Reino Muerto. Al día de hoy Panini actualmente se encuentra publicando el volumen 10 de la novela ligera, acercándose cada vez más a la publicación japonesa que se encuentra en el volumen 14. Para meter un poco de información, Overlord es una novela ligera escrita por Kuhane Maruyama e ilustrada por Sobin que vio sus inicios en 2012 y actualmente en Japón se encuentran publicados 14 volúmenes de la novela. También cuenta con un manga que comenzó a publicarse en 2014 y actualmente lleva publicados 14 tomos. En Panini Manga actualmente se encuentran publicados 12 tomos acercándose poco a poco a los números publicados en Japón. Además esta historia posee 3 temporadas de anime, la primera lanzada en 2015 y la segunda y tercera temporada fueron lanzadas en 2018. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el formato, la edición, la historia, lo bueno y lo malo de esta hermosa edición. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero, sí, acá podemos ver la edición de Panini Manga Nobles y por este lado tenemos la de Enterbrain edición japonesa. Son prácticamente iguales, tanto en grosor, sí, pero bueno, vemos una notable diferencia en el color. Este es más oscuro y este es un color más claro. Terminado mate, por así decirlo. Pero bueno, las dos son livianitas, livianitas, sí, aún con la cantidad de hojas. Además, podemos notar que ambas tienen un empastado, no sé si se llega a ver bien. O más o menos ahí, en lo que es la edición, ¿no? Es un formato B6, al igual que los mangas en general. Y bueno, vamos con la edición de Panini, ¿sí? En la portada, en la parte de adelante, podemos disfrutar de la primera ilustración lanzada por Sobin. Y bueno, siempre me gustó mucho la del volumen 1. Es cierto que a lo largo de los volúmenes, Sobin fue mejorando mucho más lo que es las ilustraciones. Pero bueno, la primera es como un amor especial o el primer amor, ¿no? A lo largo del tiempo. Tenemos en la parte de abajo, el título de Overlord, el número del volumen, el subtítulo, ¿no? El reino muerto, no sé si se llega a ver bien, no sé si no enfoca. Creador, Kugane Maruyama e ilustrador Sobin, ¿sí? En lo que es el lomo, tenemos el logo de Panini Manga Nobles, de vuelta los créditos a Kugane Maruyama e ilustrador Sobin, título, número y subtítulo, ¿sí? En la parte de atrás, no hay mucho que digamos, tenemos el título que dice El mundo es todo tuyo. El logo de Panini Manga Nobles, una ilustración que está por la mitad, en lo que es acá, esta salapa continúa, ¿sí? Y bueno, lo que es el código de barras, un poco lo que es el precio, de 249 pesos mexicanos. Si hablamos de peso argentino, como saben soy de Argentina, esto equivaldría más o menos a 1050 pesos, y en dólares podríamos hablar de 12,50. Bueno, ahora si quitamos la sobrecubierta, así la podemos apreciar un poco mejor. La verdad, se ve muy linda, siempre me gustó el estilo que manejó Overlord. Y aparte, bueno, las ilustraciones de Sobin siempre son hermosas, de verdad. Es cierto que esta fue la primera que mostró en Overlord, y bueno, a lo largo de los años fue mejorando un montón, y hoy en día, cada ilustración que saca es un deleite en general, ¿no? Son realmente hermosas. Así que toda la fuerza a Sobin, a lo que queda todavía de Overlord. Bueno, ya sin la sobrecubierta, nos encontramos con una cubierta plastificada brillosa en negro, que no incluye mucho, pero creo que el estilo que manejó es muy lindo. Así como está, la verdad, muy lindo. Acá podemos apreciar el logo de Panini Manga Nobles, no sé si enfocará bien, ¿sí? El título de Overlord. Y el subtítulo Reino Muerto, ¿sí? Acá, acá. Y el número del volumen. A lo largo de las tres partes, encontramos lo mismo, ¿sí? Y además agregaron los créditos a Kwanemaru Yama e ilustrador Sobin. Acá. Pero bueno, un estilo bastante lindo. Ahora, en la primera parte, nos encontramos con una cubierta, ¿sí? Una primera página, mejor dicho, en negro, también terminado mate, al igual que en el final, ¿sí? Al igual que en el final, el mismo estilo. Ya, continuando, al toque, nos aparece una ilustración desplegable a tres páginas de ambos lados, ¿sí? Por un lado tenemos a los protagonistas de esta historia, que son Momonga y sus guardianes. En este caso vemos a Demiurk. ¿Sí? A Demiurk. Mare, Yaltiar, Albedo. De este lado tenemos a Kokyutos. Ay, si se deja, a Aura y a el... bueno, a Sebas. Pobre Sebas. Bueno, siguiendo, nos encontramos también con una hoja con título y créditos, logo de Panini. Y detrás ya nos encontramos con lo que es el índice, ¿sí? Acá vamos a ver lo que es el prólogo, los cinco capítulos, el epílogo. Y bueno, cerca del final tenemos la ficha de personajes o presentación de personajes, las palabras del autor como un postdata y, bueno, los créditos a todos los autores o responsables de traer la obra a México, ¿sí? Y, me permito decir, a Latinoamérica también. Y ya acá arranca esta hermosa historia. Bueno, genial historia, a mi parecer. Y bueno, ya a partir de cada capítulo vamos a encontrarnos con una ilustración. En este caso vemos a Albedo en el capítulo 1. Cada ilustración, con la que arranca cada capítulo, representa un hecho importante del capítulo. Cabe destacar que, recordemos que en 2012 no existía anime ni tampoco manga. Así que todos los lectores teníamos estas ilustraciones como referencia de los personajes. Así que, ayudaba mucho a la imaginación. Podemos ver que el color de hoja es un toque cremoso, un toque color crema, ¿sí? Con una letra bastante grande y fácil de leer. Realmente me gusta bastante eso. La hoja es muy finita. Hay que admitir que la hoja sí es muy finita. Eso hace que sea más flexible y más liviano, ¿sí? El volumen. Y bueno, ya si vamos para lo que es el final, vamos a encontrar las fichas de personajes. Que lo que hacen es mostrarnos... Ay, si me deja. Ah, perdón, eh. Si me deja. Lo que son los protagonistas, ¿sí? De vez en cuando muestran personajes principales, secundarios, con algunos niveles de poder y todas esas cosas. En este volumen vinieron cuatro, que son Momonga, Albedo y Aure y Mare. Cada volumen traerá diferentes personajes. Ya acá tenemos también el postdata o palabras del autor como agradecimientos. Esto fue en 2012, podemos ver. Y bueno, ya acá, en lo que sigue, tenemos un adelanto de lo que sería el volumen 2. Con una breve sinopsis y aparte el título del volumen, que se va a llamar El Guerrero Oscuro. Y bueno, ya entrando al final, acá vamos a poder encontrar los créditos a los responsables de traer esta obra. Obviamente Panini Manga en general son todos los derechos y créditos. Y bueno, acá podemos ver el nombre del traductor, Yusuzuki. Por lo que vi de Panini, no hay mucho con respecto al traductor. Sí podemos ver acá que dice que la versión en español fue traducida por Kadokawa Corporation, si no me equivoco, en Japón. Así que bueno gente, esta sería la edición de Panini Manga Nobles. La verdad que muy fiel a lo original. Si quieren, echamos un vistazo a la versión japonesa. No hay mucha variación. También el terminado mate es el mismo. La sobrecubierta respeta a todos los mismos. Una cubierta plastificada brillosa en negro. Con todo lo mismo. Acá se puede apreciar lo mismo. Y bueno, el color de hoja cremoso es lo mismo. Sí son un poquito más gruesas las hojas de la versión japonesa, pero nada más remarcable. Después es básicamente todo lo mismo. Pero bueno, esto sería la versión japonesa. Es un poquito más duro el volumen que la versión de Panini. Es un poco más ladrillo, por así decirlo. Pero también me gusta un poco que sea más firme realmente. Bueno, esto fue, por así decirlo, un breve análisis. No soy ningún experto, pero bueno, más o menos para que tengan un vistazo general de lo que son las ediciones. Bueno gente, ahora vamos con lo siguiente. Sí, vamos a hablar de la traducción. Y lo bueno y lo malo de la versión de Panini Manga Nobel según nuestra visión. Así que es una crítica que hacemos tanto buena como mala. No nos parece que esté mal criticar algo que nos gusta. Así que es en realidad una crítica constructiva. Así que bueno gente, vamos a lo siguiente, ¿sí? Luego de leer el volumen, tengo que decir que en aspectos generales, la traducción es muy buena. Podemos llegar a encontrar algunos errores, como por ejemplo que diga Emu en vez de Nemu. O Elder Rich en vez de Elder Lich. En esos aspectos, no afecta en términos generales la lectura. Para nada. La lectura se hace muy fluida y rápida, gracias al tamaño de las letras y es fácil de llevar. Y podríamos encontrarnos con términos que desconocemos. Pero bueno, aclaro, me ha pasado, pero no afecta en nada la lectura. Llegados a cierto punto, hay una crítica que creo que es importante remarcar. Y creo que es la única que tomaría del volumen 1 como algo erróneo. Y claro, hablo de la configuración de Albedo. Llegados al momento de leer sobre ella, nos encontramos con algo peculiar. Si nos retomamos al japonés en la frase final de la configuración de Albedo, Uwane Maruyama llama a Albedo una bitch, justamente en inglés. Que podría traducirse como perra, zorra, etc. Pero, el traductor de Panini Manga Novels, al parecer, decidió poner desgraciada. En lo personal, no creo que la novela de Overlord sea para todo público, sino que tiene muchos términos y eventos que claramente son para un público más adolescente y adulto. Seguramente, mucha gente tome lo que digo en este momento como algo superficial. Pero déjenme decirles que, en lo que es significativo, le cambia totalmente el sentido que Tabula Smaragdina usó al crear a Albedo. El término zorra era un reflejo de la personalidad de Albedo, que fue cambiada por Momonga, alterando la personalidad completamente al llegar al nuevo mundo. Así también, cambiaron cosas como la palabra fetiches, cuando se hace referencia a los gustos de Yaltier, y los cambiaron por gustos raros, tratando de desviar el punto sexual. También, podemos agregar otras cosas como la descripción de las razas, donde no se aclara cuáles son heteromórficas o cuáles son demi-humanas. Por otro lado, a la hora de mencionar los hechizos y nombres de ciertos monstruos, a veces lo dejan en inglés y otras en español, o también llegan a mezclar las dos. Igual, ojo, eh, esto no es una crítica dura ni nada, es un pequeño detalle que estoy remarcando, ¿sí? Así también, llamar sótanos a los pisos de Nazarick en las ilustraciones, y que luego en la novela, cuando se llega al punto donde se presentan los guardianes, ellos digan que protegen niveles. Bueno gente, estos son los puntos que yo remarcaría como una pequeña crítica, pero bueno, sacándolo de albedo, el resto son puntos muy superficiales a mi parecer y no afectan para nada la lectura y la historia, ¿sí? Ok, ahora quiero ir al aspecto positivo y más importante, creo yo. A todo fan de Overlord, y para las personas que aún no leen la novela y quieran entrar en este mundo, solo les digo que no pierdan la oportunidad de disfrutar esta gran obra. Tenemos que dar las gracias a Panini Manga Nobles por traer Overlord a México, y me permito decir a Latinoamérica. Bueno, seguramente hay mucha gente nueva que se estará preguntando de qué trata Overlord. Ok, déjenme darles un pequeño resumen, ¿sí? Esta historia da comienzo en el último día del videojuego de DMMORPG conocido como Yggdrasil. Y Momonga, líder del gremio de Ainzual Gown, decidió quedarse hasta el último momento del servidor para despedir eso que para él era su todo, algo que amaba con todo su ser, la gran tumba de Nazarick, que junto con sus amigos conquistaron, construyeron y defendieron hasta el final. Aún siendo él el último que se quedó de los 41 miembros del gremio. En su memoria, todos los momentos felices que vivió allí serán inolvidables, pero todo esto iba a desaparecer en segundos. Llegado el momento de decir adiós, algo cambió. La gran tumba subterránea de Nazarick fue transportada a otro mundo y los NPCs cobraron vida. Desde ese momento, ¿cómo será la vida de Momonga en un mundo donde el poder lo es todo? Bueno gente, ahí terminamos con esa pequeña sinopsis, ¿sí? Me queda agregar que Overlord en Panini Manga Nobles tiene una publicación que es trimestral, y se cree que va a alcanzar a la publicación japonesa para el 2022, que para aquel entonces probablemente Overlord esté en el volumen 15 o 16. Desde ya, quiero agradecer a Panini Manga Nobles por acercarme a los volúmenes a Argentina. Solo digo muchas gracias. Desde la comunidad de Overlord en Español, les deseamos mucha suerte con los volúmenes por venir, y agradecemos que hayan traído esta hermosa novela a México y Latinoamérica. Ahora sí gente, llegamos al final, espero que el video les haya gustado, y realmente espero por mi parte que me haya quedado bien, es la primera reseña que hago, y estoy virgen en ese aspecto. Próximamente sacaré los demás volúmenes de Overlord, y seguramente saque la próxima semana el volumen 2. Así que bueno, solo me resta decir, muchas gracias por todo, y nos vemos la próxima. Chau.